Feliz, feliz, feliz de todo lo que está pasando, agradecido de estos dos premios que cayeron en mi cumpleaños, así que qué más se puede pedir, contento, acá disfrutando de una experiencia enriquecedora para mí, que es trabajar con estas chicas que ya son mis colegas, ya va más allá de las chicas que empezaron un día en la Casa Estudio, orgulloso de ellas y orgulloso de esta experiencia. Ok, Pedro, de las seis semifinalistas, you've been working really closely with them, ¿Cuál, de acuerdo a ti, ha sido la que ha tenido como que the best evolution from like the first day to ahora? I mean, they all have, honestly, you know, honestly, they all have, se ve de manera diferente porque hay unas que llegaron con un poquito más cancha, otras que llegaron un poquito más de cero, hay que hablar de, no sé, de chicas como Nabil, que nunca habían cantado, que no vino a la audición, que vino a entregar un demo, no venía a cantar y ha atravesado a su ciudadana incomodidad, Jenny también, una chica que no tuvo experiencia, Fatima, una chica que siempre ha estado sola, todas, todas en realidad han tenido que atravesar retos y salir de su zona de confort y agradecido, orgulloso de que hayan, nos hayan brindado ese espacio, esa confianza al maestro Sergio George y a mí. Ok, ya para finalizar, además de ganarnos otro Latin Grammy Next Year, ¿qué viene para el 2020? Mucho trabajo, vamos a estar sacando Sencillo Nuevo, viene Disco Nuevo, seguimos Tureando, viene el nuevo Tour de Estados Unidos, el nuevo Tour de Latinoamérica, mucho trabajo, con mucha ilusión. Saludito a Pulso Pop. Pulso Pop, love you guys. Thank you. Thank you.